Bueno, pues vamos a dar comienzo, ya son casi las once y media, a la sesión tradicional que tiene como título el entorno y el aprovechamiento de los recursos bióticos en las sociedades cazadoras-recolectoras. Esta sesión tiene como eje principal las sociedades cazadoras-recolectoras, que las definimos como un modo de explotación, pero todos sabemos que en realidad encierra múltiples realidades. Pero, bueno, nosotros creíamos que era un tema bastante interesante y además queríamos enfocarlo desde el punto de vista de los recursos bióticos, que, bueno, más o menos entendemos que es todo aquel recurso natural vivo que puede ser aprovechado y o explotado por el ser humano, ya sea flora, fauna, microorganismos, etc. Y, bueno, más o menos es eso y mandamos la propuesta y ya tiene buena acogida. Quisiera, además, dar gracias a los comunicantes que os habéis atrevido a presentaros. Tenemos tres comunicaciones que van a versar sobre los recursos acuáticos, algunos desde el punto de vista de la malacología, otros sobre los isótopos. Luego, también una exclusiva sobre los isótopos estables para la reconstrucción de las paleodietas. Una también de antracología, de un yacimiento de Alicante. Y ya por último tenemos una de arqueobotánica centrada aquí en Euskal Herria. Y no hay que olvidar también mañana en la sesión de póster tendremos también un póster asociado a esta sesión que se titula Isotopos Sociales, Isotopos en Sociedad. Y, bueno, eso más o menos será la sesión. Y nada, y ahora para empezar tenemos como primer comunicante a Landeros Corta Escribano, de aquí, de la Universidad del País Vasco. Y la charla se titula Recursos malacológicos, un acercamiento a su estudio y valoración dietética en los grupos cazadores-recolectores. Bueno, antes de nada, gracias. Bueno, pues yo voy a hablar sobre recursos malacológicos, un acercamiento a su estudio y valoración dietética en los grupos de cazadores-recolectores. Pero, bueno, primero me gustaría referirme a qué es la arqueomalacología. La arqueomalacología es una rama de la arqueozología que está especializada en el estudio de los morluscos. ¿Qué son los morluscos? Son metazos, básicamente, que contienen caparazón, concha. ¿Vale? Evolución de los estudios. Bueno, primeramente me quería centrar un poco en cómo ha ido cambiando la evolución de este estudio para poder luego hacer una reproducción de cómo se haría un estudio alimentario de un conchero. Los primeros yacimientos encontrados son la de la cueva de Oreña, Altamira, Venta del Cubo, Cubona y Rivada Seña. Y, a posteriori, en el País Vasco encontramos Lumenza, El Polvorín, Hermite y Santimamiña. Estos concheros se han relacionado con los desechos de cocina daneses, los cuales, en la definición, serían aproximadamente que son restos donde hay restos de óseos, de ictofauna y de malacología. Bueno, la primera aportación interesante en la arqueomalacología es dejarle el cual empieza a hacer un análisis taxonómico de cada especie. En este caso he traído imágenes de tres tipos de patela, que es un gastedrópodo no espirado, los cuales tienen unas características diferentes debido a su relación con el mar. En el caso de la patela vulgata podemos ver que es más cóncava su concha y más alta, siendo las estrías más finas y homogéneas. En el caso de la patela intermedia tenemos las dos estrías centrales más importantes en forma de V en la parte posterior de la concha. Y en el caso de la patela ulisiponensis tenemos estrías homogéneas, pero son más significativas. Pero si le damos la vuelta a la concha encontramos tres tipos diferentes de colores. En la patela vulgata tiende a ser naranja, mientras que en la patela intermedia suele ser rojiza y blanca con puntas blanquecinas en los bordes. Mientras que la patela ulisiponensis tiende a ser más nacarosa. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que tenemos la oportunidad por cada característica de cada molusco de diferenciar en taxones y debido a eso sacar el biotopo natural de cada especie. La identificación taxonómica también la hizo el conde Vega de Sella, pero traerá al estudio dos partes bastante importantes que son la cuantitatividad de los restos y la biometría. ¿La cuantitativa para qué nos vale? Para saber qué entidad tiene el conchero. Pero al principio solo se centrará en decir si es abundante o no abundante. Mientras que la biometría nos va a ayudar para saber cómo se han explotado y qué repercusiones diferentes ha tenido el hombre o el clima sobre los moluscos que hemos estudiado. De aquí vienen las dos grandes teorías del conde de Vega de Sella, que son el tamaño de las conchas se reduce durante la historia y ¿por qué es? ¿Por el cambio climático o por la sobreexplotación del hombre? ¿Cómo se miden? Bueno, esto es la rutina básicamente del arqueomalocólogo que realiza el estudio así, básicamente, y con esto metemos los datos en una tabla Excel y así sacamos la biometría de cada especie para ver si incrementa o se reduce el tamaño. La próxima innovación es la creación del Seminario de Prehistoria de Sautuola en 1962, la cual traerá diferentes ramas de estudio sobre el arqueomalocología, creando los primeros grandes arqueomalocólogos o los primeros que van a tener unas teorías bastante interesantes que son Maderriga, Clark y Altuna, pero esta será sustituida al final por la de Moreno y Gutiérrez, que es la que nosotros vamos ahora a ver para poder analizar luego la reconstrucción del conchero. Bueno, identificación anatómica y taxonómica, básicamente es lo que hemos hecho antes. Cogemos cada molusco y vemos las diferencias que tiene, bien por fuera, bien por dentro, y entonces sabemos qué especie es, la identificamos. ¿Cómo la identificamos? Básicamente hay bastantes guías, pero también hay muestras de comparación en el Museo Nacional de Ciencias de Madrid y también en la Historia Natural de París. Una vez ya analizado qué tenemos, tenemos que saber cuánto tenemos. Hay tres tipos de mediciones diferentes. La de número de restos, que básicamente se centra en contar, lo que hay, número mínimo de individuos, utilizando la característica principal de cada molusco, saber el número de individuos posible y luego el peso según el taxon. Bueno, la fragmentación en el caso de los gastroenterópodos no inspirados o en el caso de la patela, se centra básicamente en individuos completos, que son los ICOM, los individuos fragmentados, que son individuos que han perdido parte del borde, o FAPIs, que son partes apicales con el borde quitado. Y bueno, los fetos o fragmentos, que son los restos del borde. ¿Cómo sabemos cuánto género tenemos o cuánto molusco tenemos? Pues se utiliza, se suele sumar el ICOM, el IFRA y el FAPI, básicamente. Bueno, ahora es la parte de aportación dietética. Bueno, básicamente esto es una reconstrucción de un conchero y he querido sacar esta tabla para que podamos ver básicamente las kilocalorías por la aportación de cada especie. Como vemos, la aportación de las conchas en este gráfico es bastante reducida, pero resalta la cantidad de conchas que tenemos, por lo cual llega a ser un 31,9% superior, o sea, suele coger el 31,9% en la dieta. ¿Qué pasa? Que según estudios de Petersen, los moluscos tienden a ser más representativos que los huesos. ¿Por qué? Porque los huesos tienden a ser utilizados por los prehistóricos o bien por animales salvajes y suelen aparecer todavía menos en los concheros. Vale, el cálculo de antes, hemos dicho que era un 31% de la dieta, pero ¿qué pasa? Que un conchero no es una acumulación de un momento, tiene una cronología diferente. Este conchero, al inicio, no tenían en cuenta que tenía 400 años de duración. ¿Qué pasa cuando se enteraron de este fallo? Que intentaron extrapolar ese 31% a 400 años y empezaron a hacer eso. Y se dieron cuenta, básicamente, que el porcentaje se reducía un montón a casi, si hubiera en el yacimiento 25 personas, a 2,7 o si fueran 5 personas, a 13,7. Vale, en el caso cantábrico, la estrella o el molusco que más aparece es la patela vulgata. A pesar de tener unas cantidades de moluscos bastante grandes, pero ¿qué pasa? Que la plataforma marina del Cantábrico es reducida. Es decir, a pocos metros de la costa cae en picado. En el caso de Gran Bretaña, tiene una plataforma marina en la cual hay kilómetros y kilómetros de costa donde pueden vivir los moluscos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la reconstrucción dentro de la Cornelisa Cantábrica tiende a ser reducida, porque los moluscos son todavía, digamos, un recurso que no se genera muy bien. Vale, y bueno, esto es parte del otro aporte a la bromatología o el estudio de las conchas. Bueno, como podemos ver, básicamente se ciernen partes de concha y partes de vianda, por lo cual podemos ver que la mayoría de los restos suelen ser sobras o que no interesan al historiador o prehistoriador que estudia esto. Otro tipo de estudio es intentar calcular qué aportación necesaria se tendría que tener en moluscos para poder sostentar una dieta. La dieta habitual de... Bueno, se calcula que la dieta habitual es de 2.000 kilocalorías. ¿Cuántos percebes necesitaríamos? Pues serían 3 o 4 percebes. ¿Qué pasa? Que los percebes, en este caso, no tienen grasas, por lo cual la aportación debería de ser mayor. Calculan que la cantidad posible de recolección son que sea de 2 kilos en los prehistóricos. Pero hoy en día, como pone en la primera cita, Morales y Freira mencionan que los actuales que cogen los moluscos con sus manos y nada más, recogen entre 3 y 10 kilos, siendo la otra estimación de BAND muy acotada. O sea, no llega a... Y bueno, como conclusión, quería decir que básicamente el estudio de la nutrición no ha sido muy bien enfocada, porque sí que tenemos valores, por ejemplo, de recursos malacológicos como el percebe, las ostras, que tienen aportes de nutrición. Pero, por ejemplo, en el asunto de las lapas, no tenemos ningún estudio sobre cuántas proteínas podría dar el porcentaje. Entonces, tiende a ser un poco difícil extrapolar todo el conchero a un mismo sitio. Y también, dentro de los recursos marinos, sí que hay metodología para estudiar equinodermos, crustáceos y peces, pero falta la parte de nutrición respecto a ello. Y básicamente eso... ¡Gracias!